Esta es la tabla del cuatro que yo quiero cantar Quiero que llegue al cielo con el trueno viaja mi voz Cuatro por una cuatro, cuatro por dos son ocho Cuatro por tres son doce, cuatro por cuatro son dieciséis Cuatro por una cuatro, cuatro por dos son ocho Cuatro por tres son doce, cuatro por cuatro son dieciséis Canto la tabla del cuatro, creciendo está mi voz Que el viento va repitiendo por el eco de mi salón Cuatro por cinco veinte, cuatro por seis veinticuatro Cuatro por siete veintiocho, cuatro por ocho son treinta y dos Cuatro por cinco veinte, cuatro por seis veinticuatro Cuatro por siete veintiocho, cuatro por ocho son treinta y dos Ya me voy despidiendo, se escucha en toda la escuela Con la tabla del cuatro cantando a vivo, me voy, me voy Cuatro por nueve treinta y seis, cuatro por diez cuarenta Con la tabla del cuatro cantando a vivo, me voy, me voy Cuatro por nueve treinta y seis, cuatro por diez cuarenta Con la tabla del cuatro cantando a vivo, me voy, me voy Cantando amigo me voy, me voy Cantando amigo me voy, me voy